La 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 la... La 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 la... La 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 la... Cuatro corazones y oras Que no de verdad cumpliría Porque se ha llenado el día De decirle un gran amor Adiós No quiero ver cara triste Solo le digo Adiós Adiós Lo siento todo Su amor Me duele decir adiós Sin tomarte Soy formado el pasajero Que ya tienes que volar Dice por todo Su amor La 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 Con tu corazón llora Él no me ha dado un día Porque se ha llegado el día De decirle a un gran amor Adiós 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 Es que es por todo Amor Perdón Sin calzar En un canto Al cantar Estores Gris Gracias por tantos aplausos Gracias por quererme tan Pero ya tengo que irme Adiós 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 Gracias por todo Su amor Cuatro corazones llora Adiós 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 Gracias Gracias Adiós Adiós Adiós